Cantante, joven, compositor, nació en Estados Unidos pero tiene corazón mexicano, soltero y conocido como el rey del corrido. Es Gerardo Ortiz, artista de la semana de Videorola. Nació en Pasadena, California, pero siendo muy niño, con tan solo 5 años de edad, sus padres se lo llevaron a vivir a Culiacán, Sinaloa, donde se encontraban la mayoría de sus familiares. A mi abuelita que la quiero mucho y que tengo muchas ganas de verla allá en Culiacán, a toda mi privada allá de Tierra Blanca, a su compa Gerardo Ortiz. Gracias a ustedes. A sus 8 años de edad grabó su primer disco titulado Encuentro de Amor. Su segunda producción la grabó dos años después, donde incluyó un tema de su autoría. Su tercer disco fue con banda y lo llamó La Pasadita. Su talento lo llevó a la Ciudad de México, donde quedó dentro de los 40 finalistas de un concurso de canto para niños en televisión abierta. En ese entonces se le conocía como Gerardito, el hijo de Sinaloa. A sus 15 años de edad regresó a California, donde ya se presentaba en centros nocturnos. Uno de sus grandes amigos fue Ulises Quintero, con quien compartió escenario en varias ocasiones en Los Ángeles, California.